¿Cuál es la oración? Oración primero Bueno, es que el punto al que yo quisiera llegar Y yo creo que empezamos a hablar de esto La vida de la divina voluntad es gira O sea, lo hemos tomado o lo hemos puesto como si fuera un acto Por ejemplo, cuando yo digo voy a rezar el empresario Y el resto de mi día no estoy rezando el empresario Y la oración la hemos catalogado como una acción Pero la oración debe ser continua Nuestra vida debe ser oración O sea, incluso el corno debe ser oración Entonces, eso es por el giro Estamos girando continuamente la vida a la vida divina La vida de Jesús Y eso es lo que llamamos oración Vamos a quitar la idea de un giro Y voy a hacer una, voy a hacer un giro No, vamos a quedarnos en que el giro es vivir Y el giro es lo que se funde en voluntad Eso es el punto donde me aparto de todas las ocupaciones diarias Para estar completamente en común y en común En el día estamos en común y en común Pero aquí están bien cosas Pero hay que reservar un momento para estar aquí por todas No sé si se entiende Pero girar es todo el tanto Y en la oración es Ahorita vamos a verlo también Vamos a empezar Santa Teresita del niño Jesús decía algo que es importante Decía para mí La oración es un impulso del corazón Una sencilla mirada lanzada hacia el cielo Un grito de reconocimiento y de amor Tanto desde dentro de la prueba Como desde dentro de la teoría Ya esta mujer O sea, ustedes la conocen Era la que más entendió La que más ha entendido el amor de Dios Y entendió que la oración no es lo que nosotros hacemos No sé si se fijaron lo que dijo Es un impulso del corazón Con una sencilla mirada lanzada al cielo Un grito de reconocimiento y de amor Listo En la prueba, o sea, en las cosas difíciles Como en las cosas fáciles En nuestras situaciones de vida El sufrir es oración El gozar es oración El trabajar es oración El todo es oración Ya desde antes Ya desde antes Ya de tener Muy En el libro 6 La lectura 145 Nos dice lo siguiente Dice, hija mía La oración es música La oración es música a mi oído Especialmente cuando un alma está toda uniformada Mi voluntad De modo que no se advierte en todo su interior Más que una continua actitud De vida, de voluntad de vida Creo que es muy claro lo que está diciendo ¿Qué es oración? Una continua actitud De vida en la vida divina En el libro 7 La lectura 69 Nos dice eso Hija Mira en qué estrecha unión estoy yo contigo Así te quiero a ti Toda unida y estrechada conmigo Y esto No creas que lo debes hacer Solamente cuando sufres o rezas Que es cuando supuestamente me ponemos Tanto con Dios Cuando me pongo a rezar No, esa estrecha unión no debe ser algo Sino siempre Siempre Si te mueves Si respiras Si trabajas Si comes Si duermes Todo lo debes hacer Como si lo hicieras En mi humanidad Y saliera de mi Tu obra De modo que no debería ser Tú otra cosa Que la cáscara Y rota la cáscara De tu obra Se debería encontrar El fruto de la obra divina Y esto lo debes hacer En favor de toda la familia En favor de toda la familia De modo que mi humanidad Se debe encontrar Como viviente En medio de las criaturas Porque haciendo tú Ir al baño Ir al baño Ir al baño Aún ir al baño Es vida divina Aún ir al baño Es oración Y uno dice Ay, de qué están hablando Pero son actos Y aquí nos va cambiando Totalmente la idea De lo que hemos entendido Como ese acercarnos a Dios O sea Que se entienda perfectamente Todo en nosotros Es oración Todo en nosotros Es vida divina Todo ¿De acuerdo? No se vio un sí a sí Bueno, sí o sí Dice hija mía El fundirte en mi voluntad Es el acto más solemne Más grande Más importante De toda tu vida El alma Con recibir los bienes De mi voluntad En sus actos Los multiplica Y da a todo el cielo Doble gloria Y honor Así que con el fundirte En mi voluntad Pones en movimiento Cielo Y tierra Es una nueva fiesta Para todo el cielo Y como el fundirse En mi voluntad Es amar Y dar por todos Y por cada uno Sin excluir a ninguno Mi bondad Para no dejarme vencer En amor por la criatura Pongo en ella Los bienes de todos Y todos los bienes Los bienes posibles Que en mí contengo No puede faltar El espacio Donde poner Todos los bienes Porque mi voluntad Es inmensa Y se presta A recibir todo Si tú supieras Como si fuera un acto Aparte de vivir Nadie puede vivir En la divina voluntad Si no está fundido Por lo tanto Fúndete en mi voluntad Es vive en mi voluntad ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y todos los bienes En la divina voluntad Se ponen movimientos Cielo y tierra Los ángeles Los santos Dios mismo Se ponen Sus actos Dios mismo Está poniendo Todo lo suyo En cada acto De ustedes En ese ir al baño Ahí está Todo el cielo Todos los ángeles Todos los santos Está Dios mismo Poniendo sus bienes En ese acto Vamos a quitarnos De la mente Lo que nosotros Hemos catalogado Como actos No muy Dignos De colosos Y vamos a ponernos Como actos De vida Y en ese acto De vida Están desarrollados Una vida divina Eso es lo que somos Vida divina Y si fuera un poco De colosos Para ver Si fuera de verdad En el fondo Si fuera un poco De colosos Dios no lo había creado Así Así es Así es Por eso es que En varias ocasiones Lo dice Hasta en las fibras Más íntimas Y en los santos Naturales O sea Pero nunca Lo hemos puesto En ese punto Pero hay que ponerlo Para entender Que es todo No puede haber Nada Nada Que sea Que sea humano Entonces Todo el cielo Todo Todo Concurre Para poner en ese acto Todo lo que tiene Toda la gloria Que tiene Cada uno Lo pone En el acto De la criatura ¿Qué está obteniendo La gloria Universal La gloria Que todos los santos Tienen La gloria Que Dios Mismo Tiene La gloria Que los ángeles Tienen Es lo que el alma Está pidiendo Cuando vive En la divina voluntad Y si después Estaba pensando Si debía O no Escribir Lo que está escrito Aquí arriba Yo no lo veía Necesario Ni una cosa Importante Mucho más Porque la obediencia No me había dado Ninguna orden De hacerlo Entonces Mi dulce Jesús Moviéndose en mi interior Me ha dicho Hija ¿Cómo que no es Importante Hacer conocer Que el fundirse En mi voluntad Es vivir en ella? ¿Se entiende? No es un acto Es vida ¿Cómo que no es Importante Hacer conocer Que el fundirse En mi voluntad Es vivir en ella? Lo digo Sobre todo Ser No creo que aquí No leímos Cómo fundía Luisa ¿Verdad? Pero hay capítulos En el libro 17 Donde Luisa Escribe El ¿Cómo Se funde En la divina voluntad? Y eso es lo que Contraste Con el hecho De fundirse Porque pensamos Que Luisa Nos está explicando Como un acto Y entonces Lo hemos tratado De llevar A un acto En vez de tenerlo Como vida Continua Entonces Jesús Le dice Aquí ¿Cómo crees Que no va a ser Importante Decir Que es vida? No es acto Dice El alma Recibe Como el depósito Todos mis bienes Divinos Y eternos Los mismos Santos Hacen competencia Para deponer Sus méritos En el alma Fundida En mi voluntad Porque sienten En ella La gloria La potencia De mi voluntad Y se sienten Glorificados En modo divino Por la pequeñez De la criatura ¿Se acuerdan Que los santos Tienen su retrato Allí en la cielo? Y todas las noches Se encomiendan A ustedes Resulta gracioso ¿Verdad? Dice Glorificados En modo divino Por la pequeñez De la criatura Escucha Hija mía El vivir En mi voluntad Sobrepasa En mérito Al mismo Martillo Es más El martillo Mata al cuerpo El vivir En mi voluntad Es hacer Con una mano De vida Que la propia Voluntad Quede muerta Y le da La nobleza De un martillo Divino Y cada vez Que el alma Se decide A vivir En mi voluntad Mi querer Prepara El golpe Para matarla Y así Forma El noble Martillo Del alma Porque Voluntad humana Y voluntad No hacen Alianza Juntas Una Debe ceder El puesto A la otra Y la voluntad Humana Debe contentarse Con permanecer Extinguida Bajo la potencia De la voluntad Divina Así que Cada vez Que te dispones A vivir En mi querer Te dispones A sufrir El martillo De tu voluntad Mira entonces ¿Qué significa Vivir? Fundirse En mi voluntad Ser el mártir El mártir Continuado De mi voluntad Suprema Y a ti Te parece Cosa Bien El alma Que vive En la divina Voluntad Es un alma Víctima Pero es un alma Víctima Es infinitamente Superior A las almas Víctimas Que hemos Conocido Que han Sufrido La parte Exterior De las llagas De todo Lo que Jesús Padeció En su cuerpo Aquí es Hacer lo que Jesús hizo Movil Continuamente Para Rehacer La vida De toda La familia Unión Por lo tanto El martillo De la persona Que vive En la divina Voluntad Es exactamente Igual Que el martillo De Jesús ¿Por qué? Porque es Jesús Que nos está Viviendo En nosotros Pero el mérito Se le da A la criatura ¿No? En el libro Once La lectura 123 Que ya todos Conocen Dice Luisa Mientras estaba Rezando Mi amable Jesús Se puso Junto Y yo Escuchaba Que también Él rezaba Y yo Me puse A oírlo Y entonces Me dijo Hija mía Reza Pero reza Como rezo Yo ¿Qué nos quiere decir? O sea Vamos a quedarnos Ahorita Nada más Que lo que estaba Haciendo Luisa Era un rezo Común Eso es Lo que está Haciendo Luisa ¿Qué oración Estaba rezando? No sé No lo dice Pero Por el contexto Se entiende Que de Luisa Estaba rezando Lo acostumbrado Lo que todos Nosotros Acostumbramos Rezar Y llega a Jesús Y le dice Bueno Está muy bien ¿Qué es eso? Pero no así Ya deja Ese rezo Ahora Reza Como rezo Creo que Hay un cambio Radical Le dice Es decir Vuélcate Toda Mi voluntad Y en ella Encontrarás A Dios Y a todas Las criaturas Y haciendo Tuyas Todas las cosas De las criaturas Las darás A Dios Como si fuera Una sola Criatura Porque el Querer divino Es el dueño De todas Y pondrás A los pies De la divinidad Los actos Buenos Para darle honor Y los malos Para repararnos Con la santidad Potencia E inmensidad De la divina Voluntad A la que Nada escapa Entonces Primer punto ¿Qué es Rezar Como reza Jesús? Fundirse En la divina Voluntad Vivir En la divina Voluntad Y gracias A eso Encontramos En esa Voluntad Que es Vive En la eternidad En ese Plano Donde todo Está Encontramos A todas Las criaturas O sea Encontramos A todos Los seres Humanos Y Vamos a Tomar A todos Los seres Humanos Los vamos A humil En nuestros Actos Mi hablar Lo extiendo En el hablar De todos Mi paso En el paso De todos Mis obras En las obras De todos Mi acción De ver En la acción De ver De todos En fin Todo lo que somos Y todo lo que hacemos Lo difundimos En todos Para tomarlo Como nuestro Y se lo vamos A entregar A la divinidad Como si fuera Uno solo O sea Reunimos Con todos Y lo entregamos Como si fuera Uno solo Pero hecho En divina voluntad ¿Qué estamos Haciendo? Dándole al Padre La gloria El amor La adoración Que merece Y quitando Todo lo que Toda la familia Humana ha hecho Tomamos Los actos Buenos Los actos Santos Los actos Virtuosos Y les agregamos Les ponemos El plus De la divina voluntad ¿Para qué? Para completarlo Porque los santos Los actos Santos Están Incompletos Incompletos Las virtudes No son De Dios Las virtudes No son De Dios Son humanas Por lo tanto Hay que ponerles El plus De la virtud Divina Y eso solamente Lo puede hacer El alma Que tiene La divina voluntad En ella Entonces Los actos Los enriquecemos Entonces Todos los santos Que es lo que Hemos hablado Ya varias veces Reciben En sus actos El acto divino Cosa que ellos No tuvieron Y van a gozar Sí Porque están viendo Sus actos O sea Vamos a ponerlos Como espectadores Están viendo Que el alma Toma sus actos Su vida Le agrega La vida divina Y se la entrega Al Padre Y el Padre Está feliz Con eso El santo Se pone feliz De saber Que su vida Que sus actos Están sirviendo Para mayor Gloria De Dios Gracias a ese Cruz Que se le puso Por nosotros ¿Sí? ¿Se entiende? Y los malos Eso se rehace O sea Que es el hecho De rehacer Lo que hizo Jesús Y lo hacemos También nosotros Si vivimos En la divina voluntad Dice Esta Fue la vida De mi humanidad En la tierra Esta fue la vida De mi humanidad En la tierra Por cuan Santa era Mi humanidad Tenía Necesidad De este Divino Querer Para dar Completa Satisfacción Al Padre Y redimir A las generaciones Humanas Porque Solo en este Divino Querer Yo encontraba Todas las generaciones Pasadas Presentes Y futuras Y futuras Y todos sus actos Pensamientos Palabras Etcétera Como en acto Aquí Nos da otra vez La clave Son Dos naturalezas Distintas En una misma Persona Jesús Jesús Hombre Jesús Hombre Tiene Necesidad Necesidad Del divino Cerejo Tiene Necesidad De la divina Bonita La humanidad El verdadero Hombre Y ese Verdadero Hombre Tiene que Tomar De su Verdadero Dios O sea De la parte Divina De su naturaleza Divina Para poder Llevar a cabo Las acciones Que necesitaba Hacer Nos está enseñando Que debemos Hacer Nosotros Jesús Verdadero Hombre Es igual Que nosotros Y dice Por cuan Santa Era mi Humanidad Que Dios Me imagino Que es más Santa Que todos Los santos Que ha habido Pero Aún A pesar De eso Estaba incompleta Estaba Incompleta Por eso Es que Jesús Crecía Crecía Como En cada Acto Que Él Hacía Era un Crecimiento Porque era Un asociar En él Un acto Divino Que lo Iba Haciendo Crecer E igualarse A su Divinidad Pero El punto Es Esa fue La vida De él Continuos Actos En la Voluntad Divina Para rehacer Los actos De toda La familia Humana Y Ponerlos A disposición De la Gloria Del Padre Por lo tanto Eso es Lo que Nosotros Debemos Hacer Y eso Esa Resión Continua Está Enseñándole Cómo Orar No me Está diciendo Cómo De su vida Me está diciendo Cómo Debo Orar No sé Si se Fija O sea No es una Descripción De lo que Él Hacía Es una Enseñanza De cómo Debo Rezar Y ahora La pregunta ¿Rezamos Así? ¿Este es Nuestro Rezo? Bueno Pues Ahora Está El modelo Está Ya la Indicación De lo que Dios Quieren Rezar Y darle Gusto Aquí está La clave Quieren Seguir Rezando Como ustedes Rezan Porque les Gusta Lo que Ustedes Rezan Sigan Haciendo Pero no Es el rezo Que Él Desea Entonces Esta fue La vida De mi Humanidad En la Tierra Por cuan Santa Era mi Humanidad Tenía Necesidad De este Divino Querer Para dar Completa Satisfacción Al Padre Y Redimir A las Generaciones Humanas Porque Solamente En este Divino Querer Yo Encontraba Todas Las Generaciones Pasadas Presentes Y Futuras Y Todos Sus Actos Pensamientos Palabras Etcétera Como Inacto Y en este Santo Querer Sin que Nada Me Escapara Yo tomaba Todos Mis Pensamientos En mi Mente Y por Cada Uno En particular Yo me Presentaba De la Magistad Suprema Y Lo Reparaba Jesús Fue Reparando Acto Por Acto Acto Por Acto No En forma Genérica Sino Acto Por Acto Y en esta misma Voluntad Descendía En cada Mente De Criatura Dándole El bien Que había Conseguido Para Su Inteligencia O sea En el momento Que Jesús Entrega A la Divinidad Todo Todo Lo Que Él Ha Hecho Por Toda La Humanidad El Padre Corresponde Dando Gracias Dando Dones Y Eso Pero Lo Recibe Jesús Y Ahora Que Hace Jesús Con Eso Desciende Toda La Familia Humana En toda La Familia Mente Porque Es Un Pensamiento Y En Todos Los Pensamientos De Toda La Familia Humana Deposita Esos Bienes Que Dios Ha Dado Pero Voy a Repetirlo Está Convicionado A si Nosotros Los Aceptamos O No Y Para Aceptarnos Que Necesitamos Conocernos Saber Que Existe Y Nosotros Lo Único Que Hacemos Es Queremos Ser Redimidos Lo Único Que Queremos Es Ser Salvos Parecimos Prontestantes A mí Me da Como Decir ¿Cómo Voy a Deparar Todo Lo de los Amar O Siempre Desprezando La Obra La Pasión Entonces En la Obra La Pasión Hay una Carte En el Jesús Dice Que Así Como Él Quiere A Todas Las Almas Quiere A Una Sola Entonces Yo Dije Bueno Si Me Quiere Igual Que Toda Por Para Por 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 Porque Yo Le Devuelvo El Amor Porque Por Todo Que No De Ad Dice Que Le Dice Señor ¿Quién es tanto? Ahí Me Sentí Como Con La Posibilidad De Repar Por Todo O 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 Otra Vez Mire Es Tomar A Todos Creo Que Se Entiende Toma A Todos Y Por Y Por Cada Uno De Los Pensamientos Por Cada Una De Las Criaturas Las Reúne A Todas Mientras Si Bueno Y Ahí Pone Lo De Usted O Sea El Acto De Usted Lo Pone Ahí En Entonces Lo Recubre A Todos Con Lo De Usted Y Ahora Usted Se Presenta Ante Jesús Esa 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 Todavía Aclarado Jesús Repara Al Padre Por Lo Que Nosotros No Hemos Dado Pero Ahora El que Debemos Reparar Nosotros Esa Jesús No Al Padre Esa Y Junto Con Jesús Podemos Repar Al Padre Pero Nuestra Primera Intención Es Jesús Entonces Jesús Ya Hizo Todo Pero Quedó Maltrecho Él Entonces Todo Lo Que Usted Va Hacer Lo Presenta Se Lo Presenta Jesús Y Esa 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 Reparación Porque Está Entregando El Fruto Completo De Sus Su O sea Todo Lo Que Él Suprió Fue Para Rehacer A La Familia Humana Entonces Usted Está Tomando Ese Fruto Y Lo Está Poniendo A Toda La Familia Humana Y Está Dándole La Gloria Como Si Toda La Familia Humana Lo Hiciera Ya ¿Qué Pasó? Lo Que Yo Tengo Es Que Uno Lo Que Está Repar Uno Prepara Con Las Reparaciones De Dios Jesús Entonces A Ese Precio No Es Que Uno Va En Acto De Uno Pero Prepara De Jesús Vamos A Volver Al Mismo Punto No Es Un Juego De Bolli Bolli No No Es Un Juego De Bolli Bolli Jesús No Es Un Ventríloco O Sea Si Fueran Real Así Como Lo Dicen Entonces Sería Jesús El Que Lo Estuviera Haciendo Y Ahí No Hay Una Relación De Amor Con Una Criatura Porque En Ese Momento Usted Desaparece Y Lo Que Hay Ahí Es Jesús Mismo No Es Así No Es Así Para Para Entenderlo Híjole Es Difícil Poderlo Jesús Me Da Todo Lo Suyo Si Me Da Su Vida Me Da Sus Actos Me Da Todo Lo Que Hizo Pero En El Momento Que Me Lo Da Ya Es Mío Ya Es Mío Entonces Yo Le doy Esto A Alguien Se Lo A Ella Le Digo Aquí Está Te Lo Regalo Ella Ya Puede Hacer Lo Que Quiera Con Esto No Para Usarlo Tengo Que Ir Yo Si No Ella Lo Usa Pero Es Mío Si Pero Yo Ya Se Lo Regalé Por Lo Tanto Ahora Es Posesión De Ella Bueno Cuando Yo Tengo La Vida Divina Tengo Todos Los Atributos De Dios Tengo Todos Los Actos De Jesús Tengo Todo Tengo A Jesús En Mí Pero Es Mío No 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 Ahora Yo Con Mi Voluntad Con Mi Voluntad Que No Sea Muerto Hasta Aquí Le Pongo El Movimiento Y En Ese Movimiento Entra Todo Lo Que La Divina Voluntad Contiene Que Contiene La Divina Voluntad La Vida De Jesús Pero Esa Vida De Jesús Es Vida Mía Entonces Estoy Reparando A Jesús Con Sus Mismos Actos Si Pero Son Míos Entonces No Es Jesús Que Venga A Hacerlo En Mí Si No Es Yo Haciéndolo Con Lo De Él No Sé Si Esto Quiero Acordar Hacerlo Hacerlo De La Chispa Es 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 Hay Ya El Motor Con La Pero Y Ahora Podrán Hacerlo Claro Bueno Pero No Es La Chispa Es Es La Computadora Sí La 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 Pero Que Si Venía Claro O O O O No Puede Quedar Claro Nosotros Es Que Ese Ejemplo Que Usted Pone De La Pila Yo Creo Que Aclara Bastante No Si Lo Puede Repetir ¿Cuál Repetimos Dentro? La Pila La Pila Nosotros Somos Como La La Pila Somos Como La Pila Todo Mundo Conoce Un Coche ¿Verdad? Todo Mundo Sabe Que Un Coche Tiene Un Generador ¿Si? ¿Qué Es El Generador? No 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 El Generador Es El Que Produce Toda La Toda La Energía Que Consume El Carro Todo Pero El Generador No Tiene Como Arrancar Necesita Una Chispa Una Chispa Que Lo Arranque Esa Chispa Es La Pila Y Esa Pila Es La Voluntad Humana El Generador La Voluntad Divina Entonces Ahora Ya Tengo El Generador De Dios Y Yo Tengo Mi Vilita Si Entonces El Generador De Dios Va a Reparar Por Toda La Humanidad Pero Lo Tengo Yo Y No Puede Funcionar Si Yo No Le doy Mi Chispa Entonces En el Momento En que Yo Le doy Mi Chispa Al Generador El Generador Empieza A Funcionar Y Pone Movimiento Todo Ahora Yo Pregunto ¿De dónde Parte El Movimiento De Todo De La Ratería De El Chispa Si No No Es De La Pila Porque La Pila Es La Que Pone El Impulso Para Que Todo Funcione Todo En Este En Este Ejemplo Todo Tiene Un 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 Efecto Todo Tiene ¿Cómo De Todo Está En Acto Todo Está En Acto ¿Sí Saben Lo Que Es Acto Acto Y Potencia Lo Que Hablamos Ustedes Están Sentados Tienen La Potencia De Pararse De Correr De Irse Pero Lo Que Está En Acto Es Estar Sentada La Potencia Es Lo Que Pueden Hacer El Motor El Motor Y Todo El Carro Es La Potencia Pero No Perdón Si Es La Potencia La Pila Es El Acto Entonces La Potencia No Puede Hacer Nada Si El Acto No Lo Pone En Movimiento Doctor Una Forma De Como Lo Puedo Entender Dios No Se Si Me Está Faltando Lo Lo Veo Si Me siento Como si Con Jesús Me Prestará Su Pública Esta Túnica De Está Toda Succede A Túnica Yo Me La Coloco Y Yo Hago Los Actos Con Su Túnica Soy Yo La Que Estoy Haciendo Los Actos Pero Lo Estoy Haciendo Bueno Le Cambiamos De Chispa Y Generadora A Túnica Y Persona Me Listo De Y Soy Yo La Túnica Con Por eso Entonces No Sé Si Si Se Entiende Ese Punto O Sea Es Jesús Son Los Actos De Jesús Si Todo Lo Que Jesús Logra Si Pero Todo Sale De Mi Si Yo No Lo Hago En En Otro Jesús Perfecto Si Pero No Jesús Porque Siempre Hemos Pensado Que Jesús Que Lo Viene A Hacer En Mí No Yo Lo Hago Y Pongo En Movimiento En La Vida De Jesús Pero En Mí Mías Ahora Son Mías Para Que Haya Una Relación O Sea Lo Que Él Quiere Es Una Relación De Amor A La Padre Y Eso Es Rezar Es fundir Constantemente Es El Rezo Que Quiere Que Todo Sea Un Continuo Rezo Pero Pero Vamos A Quitar La Limea Del Rezo Como Lo Que Tenemos Nosotros Sino Es Vida Continua Para Hacer Una Reparación Continua Una Gloria Continua Un Amor Continuo Y No A Nombre Mío Sino A Nombre De Toda La Familia Humana Eso Es Eso Es Eso Es Eso Es Rezar En Divina En Definitiva En Definitiva Todos 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 Se van a Salvar Todos Que Se 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 problema de ellos o sea, esto es igual que que nos ven o sea, es igual que nos ven nos ven a pesar de ser el ángel más agraciado a pesar de estar prácticamente en más presencia de Dios que nosotros y sin embargo dijo no ¿por qué dijo no? por la soberbia y eso es lo que somos soberbios, porque pensamos que lo nuestro que mi pensamiento es lo que es bueno pienso que lo que me dice Jesús no es bueno pienso que le puedo cambiar a Dios sus palabras, pienso que puedo cambiar los decretos divinos pienso que la iglesia se tiene que actualizar pienso que Dios se tiene que modernizar porque la humanidad está tan avanzada que Dios ya se quedó modernizado ya no es Dios sino lo que es su bien tiene que modernizar entonces esa soberbia es lo que da traste con todo el ángel más agraciado más agraciado se volvió un ángel más desgraciado o sea parece mentira pero si entendemos la categoría de los ángeles o sea los coros angélicos son nueve coros el coro más alto son querubines los querubines son los que están más cerca de Dios por conocimiento y los serafines son los que están más cerca de Dios por amor pero son los que están frente a frente con Dios bueno eso quedan atrás porque si nos ven en el más agraciado quiere decir que estaba más agraciado que ellos y sin embargo eso mismo es lo que dio el traste con él porque sintió que nadie podía superarlo y cuando supo que ustedes que nosotros éramos superiores a él ¡pum! se derrumbó por la soberbia y eso es lo que le está pasando al hombre la ciencia nos ha sobrevecido y nos ha hecho creer que somos superiores a Dios y ahora creemos en toda la bola de teorías que se han creado que habría que hacer un retiro para hablar de evolución o sea para desmantelar esa teoría pero o sea nos la hemos comido ¿por qué? porque me conviene quitar al hombre me conviene venir de chaco del mono porque no tengo quien me rija no tengo quien me diga que es lo bueno y que es lo raro y no tengo nadie que me reprima mis instintos lo que el mono debería de haber hecho si fuera realidad el hecho de que venimos de él en el momento que se baja del árbol en el momento que adquiere una razón en el momento que tiene un curso de razón y una inteligencia humana debería de haber sublimado sus instintos sublimado sus instintos y sus instintos son animales bueno en vez de sublimar sus instintos empezó a pensar en un ser supremo empezó a dar punto a los muertos y dice uno que chamo tan tan que raro en fin es otro tema y con los ángeles ellos no pueden convulgar eso es lo que le digo a los ángeles pero van a creer por más que nosotros ¿pueden recibir el cuerpo de sus hijos? no no son eso no no fueron creados para compartir la vida divina ¿otras? sí pero no fueron creados para compartir entonces aquí hay que estar muy muy pendientes la soberbia puede ser tremenda y sobre todo la soberbia es el pecado del juez y el juez es el que incita el que pone ese incentivo y está continuamente diciendo tú puedes tú puedes tú sabes empoderate empoderate esa palabra de la soberbia la mujer que se empuede empoderate mujer empoderate por eso yo creo que Jesús le dice que no empieza a nosotros yo soy tu director espiritual porque cuando entre 10 años no empieza lo ego entonces por eso que me encanta empiezan los ego y empiezan los errores ¿claro? los errores porque cada quien lo puede interpretar en un momento diferente es es muy difícil el el apegarse al libro del cielo no voy a pensar nada yo puedo pensar mil cosas pero no tengo que apegar al libro del cielo y si lo que estoy pensando es discorrente con lo que está escrito en el libro del cielo no lo puedo aceptar y eso es decir que estoy mal y eso no lo decimos por eso es que siempre siempre todo lo que escuchen todo lo que les digan que se los enseñe en el libro del cielo si no está en el libro del cielo no se acepta dice en mis miradas tomaba todos los ojos de las criaturas en mi voz sus palabras en mis movimientos los suyos en mis manos sus obras en mi corazón los afectos los deseos en mis pies los pasos y haciéndolos como míos en este divino querer mi humanidad satisfacía al padre y yo ponía a salvo a las pobres criaturas y el padre divino quedaba satisfecho no podía rechazarme siendo el santo querer el mismo ¿se habría rechazado el mismo? ciertamente que no mucho más que en estos santos se encontraba santidad perfecta belleza inalcanzable y raptora a un sumo actos inmensos y eternos potencia invencible esta fue toda la vida de mi humanidad en la tierra desde el primer instante de mi concepción hasta el último respiro para continuarla luego en el cielo y en el santísimo sacramento ahora ¿por qué no puedes hacerlo también tú? estoy de los expertos en minutos ¿por qué no pueden hacerlo también ustedes? ¿por qué no pueden? para quien me ama todo es posible unida conmigo en mi voluntad toma y lleva ante la majestad divina en tus pensamientos los pensamientos de todos en tus ojos las miradas de todos en tus palabras en los movimientos en los afectos en los deseos todos los de tus hermanos para repararlos para encontrar para ellos luz gracia amor en mi querer te encontrarás en mí y en todos harás y en todos harás mi vida rezarás como yo ojo con eso póngalo escúchalo en mi querer te encontrarás en mí ¿sí? y en todos harás 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 mi vida tú harás mi vida no yo voy a hacer mi vida en ti es diferente harás mi vida ¿sí? rezarás como yo no yo rezaré en ti sino rezarás como yo y el Padre Divino por esto quedará contento y todo el cielo te dirá ¿quién nos llama en la tierra? ¿quién es aquel que quiere encerrar este santo que viene en sí encerrando a todos nosotros juntos y cuánto bien no puedo tener la tierra haciendo descender el cielo a la tierra creo que es una una muy provechosa lectura ¿no? ahora en el libro 14 la lectura 24 dice dice Jesús ay canilla quieren desafiarme es un horrible desafío que me están preparando y esto por los jefes es tanto mi dolor que me siento romper en pedazos mi corazón ah como es justo que mi justicia se desahogue contra las criaturas por eso ven junto conmigo en mi querida elevémonos entre el cielo y la tierra y adoremos juntos a la majestad suprema bendigámosla y démosle homenaje por todos a fin de que cielo y tierra puedan llenarse de adoraciones homenajes y bendiciones y todos puedan recibir los efectos entonces dice 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 he pasado una mañana rezando junto con Jesús en su querer he pasado una mañana rezando junto con Jesús en su querer dice oh sorpresa mientras rezábamos una era la palabra pero el querer divino la difundía sobre todas las cosas creadas y en todas quedaba su marca la que llevaba al cielo y todos los bienaventurados no solo recibían la marca sino les era causa de nueva bienaventuranza descendían lo bajo de la tierra y hasta el purgatorio y todos recibían los efectos pero ¿quién puede decir cómo se rezaba con Jesús y todos los efectos que producían? entonces después de haber rezado juntos me ha dicho hija mía ¿has visto qué significa rezar en mi querer? ¿cómo no hay punto en el cual mi querer no exista? él circula en todo y en todos es vida actor y espectador de todo así los actos hechos en mi querer se vuelven vida actores y espectadores de todo hasta de la misma alegría bienaventuranza y felicidad de los santos llevan por todas partes la luz el aire balsámico y celestial que hace salir alegrías y felicidad entonces los el resto de la divina voluntad el acto de la divina voluntad se vuelve vida de todo y es actor y espectador de todo lo que sucede se acuerdan que ayer decíamos que vivir en la divina voluntad es de mi todo en todo en el principio de todo o sea esa parte es esto somos vida de todo somos actores y espectadores de todo hasta de la misma alegría de la venturanza y felicidad de los santos el cielo de los santos proviene de las almas que viven en la divina voluntad o sea el cielo es los santos de las almas que viven en la divina voluntad claro no 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 completo pero yo me llevo para él debe debe debemos 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 repetir en nosotros no solamente decir que el monstruo que lo que nos toca leer en el libro del cielo ahora escucharlo como Luisa tuvo esa posibilidad enorme de de ella presencial todo lo que esa oración esa oración que viven en el libro lo podamos nosotros ella transmitir a nosotros porque claro ella ella no sé la cantadora tiene que conocer todo pero cuando nosotros hacemos esa oración cuando nos nos tenemos que darme cuenta que eso mismo está pasando eso mismo estamos nosotros logrando que la cantidad que sonida a todos los entonces como el que se me fue por el que Luisa hace para también entender eso mismo que estamos haciendo nosotros y que hermoso por eso cuando dice que Jesús dice que votaba la cada que se hace también hablando de la bendición ¿cuánta bendición va generando y criticando a los conocidos? por eso es una gran gloria la que nos está diciendo una gloria que no queremos aceptar y lo voy a repetir y lo seguiré repitiendo siempre con tal de quedarnos con lo nuestro porque eso es lo que nos está impidiendo entrar aquí me quiero quedar con lo nuestro me quiero me quiero quedar con mi tristeza me quiero quedar con mi alegría me quiero quedar con mis logros me quiero quedar con todo lo mío hay una lectura en maleva torta y creo que ya la deben haber leído porque la hemos circulado por todos lados que se llama la agonía del jetzemaní es la agonía del jetzemaní es la agonía de la parte humana de Jesús o sea porque siempre nos ha por ejemplo en las horas de la pasión nos está hablando de la unión de la unión humana divina pero en este escritito está planteada la agonía de la parte humana única y exclusivamente léanla porque realmente vale la pena ¿cómo se puede definir la gloria de Dios? ¿cómo se puede definir la gloria de Dios en la cima de la cosa fácil? cuando me muere la estrella vengo y me se lo diga vamos a entendiendo a nuestro goma hasta donde ponemos que me muere de Dios es la perfección completa o sea cuando Dios recibe la misma perfección de él eso es la gloria no es algo externo a Dios no es que Dios tenga la gloria debe ser algo interior y ese algo interior debe ser la plenitud de lo que él es entonces ¿qué es darle gloria a Dios? es darle lo que él contiene lo que él es es en donde él se beatifica en lo que él es entonces duplicarle la gloria quiere decir tomar todo lo que él es ponerlo como nuestro y obcecérselo y esto dice que cada acto cada vida de nosotros divino es una como una ciudad dentro de su ciudad como un mar dentro de su mar o sea que tiene las mismas características pero ella es propiedad de otra como un padre que tiene una inmensidad de posesiones de tierra y dentro de eso le va dando por posesiones el hijo toma posesión de eso que está dentro de la posesión del padre pero no es el hijo y el hijo por ejemplo el padre planta frutales y el hijo planta cereales ahora los cereales están dentro de la gran posesión del padre pero hecho en la posesión del hijo ahora el hijo le comparte al padre y el padre se goza de la posesión del hijo que aunque están entrando de él pero es el hijo no sé si aquí hay una pregunta no es no es pregunta es el catecismo debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que lo realice y lo lleve a plenitud en nosotros este es el catecismo el número 521 así es así que simplemente es decidir decidir entonces vamos a repetir lo último dice que así los santos hechos en mi querer se vuelven vida actores espectadores de todo hasta de la misma alegría bienaventuranza y felicidad de los santos llevan por todas partes la luz el aire balsámico y celestial que hace salir alegrías y felicidad en la lectura del libro 20 en la lectura 25 dice la voluntad humana vuelve esclavo al hombre lo hace tener necesidad de todo se siente continuamente para dar la fuerza la luz su existencia está siempre en peligro y lo que obtiene es por medio de oraciones y fatigosamente así que el hombre que vive de su oriental es el verdadero mendigo yo no sé si esto lo interpretan como lo está diciendo Jesús ¿qué es la oración? una limosna por favor una limosna por favor se oye feo horrible es el verdadero enemigo digo mendigo que en cambio quien vive de la mía no tiene necesidad de nada tiene todo a su disposición mi voluntad le da el dominio de sí mismo por lo tanto es dueño de la fuerza de la luz pero no de la fuerza y de la luz humana sino sino de las divinas su existencia está siempre al seguro y siendo dueño puede tomar lo que quiera no tiene necesidad de pedir para tener tan es verdad que para Adán antes de sustraerse a de mi voluntad la petición no existía la necesidad hace nacer la petición si de nada tenía necesidad no tenía ni que pedir ni que implorar así que él amaba alababa adoraba a su creador la petición no tenía lugar en el edén terrenal la petición tuvo vida después del pecado como necesidad extrema del corazón del hombre quien pide significa la necesidad y como espera pide para pedir en cambio quien vive en mi voluntad vive en la opulencia de los bienes de su creador como dueño y sin necesidad y deseo siente viéndose entre tantos bienes es de querer dar a los demás su felicidad y los bienes de su gran fortuna verdadera imagen de su creador que le ha dado tanto sin ninguna restricción quisiera imitarlo dando a los demás lo que posee no en la vida voluntad no hay necesidad de nada estamos hablando de la parte espiritual estamos hablando de que ya no hay petición de ayuda ya no hay petición de señor ayúdame de señor socórreme o sea eso termino porque el hombre ya no tiene necesidad porque teniendo la divina voluntad como propiedad como vida está viviendo en la opulencia de los bienes espirituales el alma que todavía se queja el alma que todavía pide ayuda es el alma que está en la parte exterior en la parte humana que no ha querido entrar en la parte divina es el alma que todavía necesita y el alma que tiene que pedir limosna por medio de la oración por medio de la petición somos tan ciegos porque en realidad es eso ceguera espiritual que todavía nosotros pedimos misericordia nos ponemos aquí un crucifijo y le decimos señor ten piedad ten misericordia de mí ¿qué dirá Jesús? ¿qué dirá Jesús? ¿qué misericordia quieres que te dé el que no me ves? ¿qué no me ves? ¿no me ves? estoy totalmente crucificado muerto herido por ti para darte la salud a ti ¿qué misericordia quieres que te dé? tú ten misericordia de mí tú porque tú eres la que me tienes crucificado tus pecados son los que me tienen crucificado ¿se entiende? pero somos ciegos y estamos acostumbrados es muy muy fácil y muy sabroso sentirse necesitado pero sentirse el que tiene y el que puede dar eso es más difícil porque ahí me tengo que desprender lo mío pero entendamos que Dios vino a este mundo a darnos todo me dio la salvación lo que pasa es que no la quiero tomar sus llagas su sangre sus sufrimientos fueron para reparar lo que nosotros hicimos pero no lo quiero tomar cuando Jesús dice toma tu cruz digo no Dios me quiero parecer feliz sí pero de felicidad divina no de felicidad humana entonces todo lo que hemos interpretado como oración que es lo que hemos estado tratando de ver si se han dado cuenta es desde la parte humana es el miserable que no acepta lo que Dios ha hecho que no acepta lo que Dios me ofrece porque lo que Dios me ofrece es el sufrimiento no me está ofreciendo bienes no soy judío para pensar que cuando soy acepto a Dios entonces me va a ir muy bien en este mundo no soy protestante para decir nada más con decir Jesús es mi salvador y ya la hice y vive feliz o como Lutero Dios hizo todo peca fuerte y él es el que te va a salvar no lo que Dios me ofrece es sufrimiento sufrimiento porque la vida humana es muerte porque la sentencia del paraíso terrenal fue el día que comas de fruto de ese árbol irremediablemente morirás y si ya entendí que no es una manzana sino es el acto de la voluntad humana entonces todos los actos de voluntad humana que he hecho buenos y malos me están llevando al lado contrario entonces este es un cambio total total de enfoque no es cambio de doctrina ya lo vimos en el catecismo o sea en el catecismo está perfectamente marcado y si el catecismo me dice que Dios me quiere participar su naturaleza me quiere participar todo lo que él es me quiere participar todos los bienes que contiene y dentro de los bienes que contiene está la salvación pero la salvación es esta la cruz ¿por qué la cruz? porque necesitamos matar lo nuestro quitar lo nuestro que es lo que me condena necesito quitar la parte humana que es la que me aleja de Cristo que es la que me aleja de Dios si no quito la parte humana definitivamente nunca podré entrar en esta intimidad con él o sea las palabras de Jesús van como cuatro o cinco veces que lo repito todo aquel que pone las manos en el alado y voltea no es digno de mí todo aquel que no renuncia a todo lo suyo no es digno de mí el que no toma su cruz no me puede seguir el que no odia odia a su padre a su madre a sus hijos a su esposa a su esposo no es digno no es digno de mí odiar el modo divino no el modo humano o sea eso me está llevando a ese punto y siempre toma tu cruz y sígueme y nosotros no queremos aceptar la cruz y no pensamos que la cruz es signo de redención pero es muy sencillo muy fácil y muy cómodo echarle la cruz a Jesús es decirle hay cargarla si lo quieren interpretar de esa manera está bien acuérdense de las palabras de Jesús cuando toma la cruz la cruz amada amada no 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 las almas yo ya me voy pero te las encomiendo a ti tú harás grandes potentos de santidad en todas las almas es la cruz la cruz la que nos va a volver santos no es no es todo lo que hacemos no es pertenecer a una congregación no es pertenecer a un grupo no es un tipo de oración no es la cruz porque la cruz es oración y la oración es vida y la vida es fundirse y fundirse es morir entonces nada más es seguir la secuencia pero esa secuencia no nos gusta porque termina en la muerte del mío y seguimos pensando que lo mío es bueno ese es ese es lo el punto frágil donde se quiebra todo cuando llegamos a decir es que lo mío no lo mío no lo puedo quitar perdón o lo quitamos o no lo quitan ya eso ya lo dijimos ya saben ya tienen y cuantan la rifa de los libros ya pillan una rifa allá arriba con el con el BTP así que puedes mirar si se quiere venir a ese lugar calmo y bello doctor si la Teresa de Jesús un poco lo indudía no la gente vivía a morir y por eso hubiera que no no me acuerdo pero hablaba de morir no era porque no muere no era porque no muere no era porque no muere Santa Teresa ¿qué? 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 por eso por eso hemos hablado mucho y también no lo no lo queremos entender que el verdadero enemigo no es el niño el demonio el demonio no sirve para nada y no nos canseamos a repetirlo Jesús dice Adán tiene no recuerdo las palabras exactas pero se acrecienta su culpa porque el que lo venció no fue un enemigo superior a él sino fue una simple lombriz lombriz no digo no serpiente lombriz y nosotros lo hemos convertido de lombriz el dragón pero eso hemos sido nosotros nosotros nos hemos acostumbrado y nos nos viene como anillo al dedo es por el poco titilando exacto llega el señor a su casa y mujercita linda ¿qué crees el demonio bueno que me puso una tentación horrible y no pude resistir no pude ir ahí pero mira me arrepiento voy a ir a comenzar lo hemos tomado como pretexto y luego nos han acostumbrado tanto Hollywood o sea el demonio que nos dicen demonio y repito parecemos avestruces metemos la cabeza en el primer agujero y en la noche que es cuando se aparece y más así entonces estamos acostados oí mis ruidos o algo aquí ya no me ven yo ¿dónde? vamos a leer cómo se vence el demonio lo que Jesús le aconseja a Luisa por favor véanlo es muy sencillo en el el demonio después después de la prueba con el demonio cuando la ponia pelea con el demonio le da las indicaciones de cómo vencer y la manera lo primero que le dice es ignóralo ignóralo no le no le des importancia ¿a lo que? no lo pesques a eso es a lo chileno a lo mexicano no lo peles entonces mi ciudadana antes de sustraerse de la involuntad la petición no existía la necesidad hace nacer la petición si de nada tenía necesidad no tenía ni que pedir ni que implorar así que él amaba alababa adoraba a su creador la petición no tenía lugar en el evento renal la petición vino tuvo vida después del pecado como necesidad extrema del corazón del hombre quien pide significa que tiene necesidad y como espera pide para obtener en cambio quien vive en mi voluntad vive en la opulencia de los bienes de su creador como dueño y sin necesidad y deseo siente viéndose entre tantos bienes es de querer dar a los demás su felicidad y los bienes de su gran fortuna verdadera imagen de su creador que le ha dado tanto sin ninguna restricción quisiera evitarlo dando a los demás lo que posee que curioso que todo todo lo que Jesús nos habla de este regreso a la santidad original lo plasme en Adán ¿no les parece curioso? ante la tendencia moderna de que Adán no existe es terrible lo que se está haciendo de desaparecer la figura de Adán ¿sí? es terrible lo que está pasando si quitan Adán primero quitan la creación ya y ahí le dan pie a lo que a lo que quieran si quitan Adán quitan el pecador original que me expliquen que es pecador original que me expliquen qué quiere decir Inmaculada Concepción o sea de qué hablan de qué dónde lo compró dónde lo compró la Virgen o qué es si me quitan Adán que me digan a qué viene Jesús a este mundo a redimir ti en fin quitan Adán y quitan todo se derrumba todo todo no hay forma de poderlo armar pero como ahora son muy hábiles dicen es una evolución mitigada mitigada ¿qué quiere decir? que Dios es el que va poco a poco haciendo los pasos de la evolución entonces Dios tiene que ir como un buen científico probando y decir a ver ya creé en los elementos ahora a ver cómo los junto y de repente descubre que de los elementos puede sacar una sustancia orgánica y después pues los junta y sale una célula y luego lo junta células y sale una molécula y luego junta moléculas y sale una amiga y dice ya no lo ya está viva pero se reproduce ¿cómo se va a reproducir? ah que se parta en dos ya se partió en dos no pero mejor es que se que se reproduzca por guía sexual ¿qué es eso? pues no sé pero vamos a poner una amiga y un amigo dice oh cómo es bello el cielo del alma que vive en mi voluntad es el cielo sin tempestades sin nubes sin lluvia porque el agua que quita la sed que fecunda y que le da crecimiento y la semejanza de aquel que la ha creado que es un voluntad es tanto su celo de que el alma no tome nada si no es de ella que hace todos los oficios si quiere beber bueno ya la divina se suple suple todo lo que el alma necesita la divina la divina la lectura cuarenta nos dice el ministro estando muy afligida por la privación de mi adorado Jesús estaba rezando y reparando por todos y en mi extrema amargura he dirigido el pensamiento hacia mi y el yo piedad en mi Jesús, perdona esta alma tu sangre, tus penas no son también mías valen acaso menos para mi y mientras esto decía mi amable Jesús desde dentro de mi interior me dejó hija mía ¿qué haces pensado en ti? tú así de sienes y de dueño te reduces a la mísera condición de pedir pobre hija con pensar en ti misma te impró te empobreces pues estando en mi voluntad tú eres dueña y por ti misma puedes tomar lo que quieras si hay algo que hacer en mi voluntad es rezar reparar por los demás y yo muchísimo Jesús tú amas tanto que quien está en tu voluntad no piensa en sí mismo y tú ¿piensas en ti mismo? y Jesús no no piensa en mí mismo piensa en sí mismo quien tiene necesidad de alguna cosa si algún pensamiento me pudiera ocupar es el pensamiento del género humano que habiéndolo sacado de mí quiero que regrese a mí y en tales condiciones pongo a las almas que quieren hacer verdaderamente mi voluntad son una sola cosa conmigo las vuelvo dueñas de mis bienes porque en mi voluntad no hay esclavitud lo que es mío es de ellas y lo que quiero yo no quiero en ellas si algún pensamiento por culpa de Jesús es el pensamiento de todas las almas y en esas mismas condiciones nos pone a nosotros ¿en qué debemos pensar? en el bien de toda la familia humana en todo lo que se puede lograr hacer a través de la divina voluntad pero para toda la familia humana no para nosotros o sea el pedir para nosotros es definitivo que era fuera ya no hay cabida para eso ¿sí? por eso es que se necesita procesalmente que haya esta esta comprensión de los dos del bien voluntad según está mi voluntad todo es santidad todo es amor todo es oración todo es oración así que estando en ti su fuente tu pensamiento su fuente tus pensamientos tus miradas tus palabras tu latido y aún tus movimientos todos son amor y oraciones no es la forma de las palabras lo que forma la oración no es mi voluntad obrante que dominando todo tu ser forma de tus pensamientos palabras miradas latidos y movimientos tantas fuentes que surgen de la voluntad suprema y elevándose hasta el cielo en su nudo lenguaje quien se usa quien ama quien adora quien bendice en suma ella le hace hacer lo que es santo lo que pertenece al ser divino no es la forma no es la forma ni las palabras y sobre todo entender que la oración es una relación íntima entre Jesús y el alma hay oraciones muy bellas pero no son mías estamos acostumbrados a traer libros de oraciones estampitas con papelitos que me dieron con una oración potente sin oír eso esta oración si es potente esta no esta es menos potente esta es milagrosa en fin como vamos distorsionando todo lo que es la fe entonces que hay que hay en una oración muy bonita muy bella muy hermosa muy potente hay algo miedo nada todo eso de alguien que la hizo a lo mejor de un santo a lo mejor de alguien que iba para santo a lo mejor de alguien que necesitaba quien paga quien pero no soy yo y Jesús no te quiere es mi corazón imagínense cuando ustedes estaban jóvenes y que de repente les llegó su príncipe Jesús no dijo bien por favor sáquenme bueno yo creo que sea conmigo bueno pero ya ya lo dijo cuando usted era joven no tan vieja como usted bueno que llegó su príncipe azul o a lo mejor no era tan azul la nombre era verde y llega con usted y empieza a tener un trato imagínense que va todos los días a su casa en la noche saca un libro de poesías sobre eso se le copia una poesía de amado negro y llega el otro día y se lo recita y usted embelesada viendo eso dice como me ama y cada día cada día que se ven le recita un poema de estos usted se enamora de ¿de quién está enamorada? el pobre a la hora que llegan y ya se encuentran y dice ¿y este de dónde salió? tan bonito que me hablaba antes ¿por qué no nos acostumbramos a rezar como es nuestro? que no Jesús lo que quiere es una relación con nosotros a Jesús no le interesa que yo trate de imitar a San Francisco de Asís a Santa Clara a mí que así es él lo que quiere es esa intimidad conmigo entonces no quiere encontrar a alguien no quiere encontrar la imitación quiere encontrar el original y el original de cada uno de nosotros acuérdense cuando abrió las películas en cine ¿se acuerdan? cuando empezaron a abrir las películas pirata ¿qué se decía? que la película pirata se ve mal entonces hay que acostumbrarnos a esa oración pero personal no importa la forma de la palabra no importa si hay rima si no hay rima no importa nada importa lo que yo siento lo que yo tengo en mí eso es lo que a la sociedad quiere bueno con esto creo que no vamos a hacer una pincelada a lo que es la oración bueno eso sí o sea por qué y ahí lo primero que hace es usted se desee en el momento de la puerta de acuerdo en el momento que el alma decide ¿en qué? la mano ¿multa qué? no sale de aquí que en el momento que usted se decide a vivir en la vida realmente en ese momento lo está ahí ahora tiene que mantenerse bueno ahí tiene que empezar a vivir pero entonces Jesús le da su virtud suplicante para que sea Dios quien suplique a usted eso es algo que nos resulta chocante también pero por favor eso está en San Pablo o sea el hombre no sabe orar no sabe pedir y tiene que venir el Espíritu Santo a sufrir sus oraciones y la pregunta que siempre hemos hecho es esto ¿será que no sabemos o será que la verdadera oración es Dios o pidencia a su hijo es Dios pidencia a su hijo entonces primero viene la virtud suplicante cuando esa virtud suplicante ya tuvo efecto ya se la vieron mejor no saliendo para que sea exacto el Espíritu Santo Gracias. 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 Gracias.